Y es que esta es una enorme y buena noticia porque es totalmente oficial y tengo las pruebas para demostrárselo, sin embargo no sé cuántos ya lo sabían, cuántos aún estaban seguros de que esto fuera así, cuántos aún lo desconocían y querían una confirmación como mi persona. Y es que el día de ayer por la tarde con las personas de la pizarra GT me llaman y me dicen hay un chapín en el Barça y ya es totalmente oficial porque lo han felicitado y sin más que redarme les dejo la captura de pantalla para que ustedes mismos lo puedan ver. Y es que se trata de Joshua Sosa, el Barça Reading Academy lo ha felicitado y la traducción en español es la siguiente. Buena suerte y felicitaciones a Joshua Sosa por la llamada de la Selección Nacional de Guatemala, su 20 de varones al equipo nacional para el entrenamiento en el campamento de octubre del 18 al 25. Es decir, el mismo equipo del FC Barcelona realmente ha felicitado a Joshua Sosa y le ha dado la oportunidad de venir a Guatemala a ser parte y formar parte de la Selección Nacional en este mismo mes. Sin embargo, si no estoy mal, aún el campamento no ha empezado, pero ya es oficial que viene un jugador del FC Barcelona y un jugador del equipo español que es Chapín. A ver, vamos paso por paso. Claramente esto de alegría, claramente esto es felicidad por donde se le quiera ver, está en el Barcelona, en uno de los equipos más grandes del mundo. Y obviamente que un jugador, no importa la categoría, esté en el Barcelona y pueda representar a tu selección, siempre va a ser ganancia en donde quiera que lo veas. Así que desde mi punto de vista, creo que esta es una victoria para Guatemala, el hacer este tipo de scouting, el hacer este tipo de quizá intervención extranjera para que este tipo de jugadores puedan venir a nuestra selección y aportar algo es totalmente beneficioso, favorecido y de mucha, mucha, mucha utilidad para esta selección. Así que no son mentiras, no son inventos, no es humo, es realidad. Hay un Chapín en el Barça y en este su canal le traemos la realidad total. ¿Por qué? Porque hasta le traemos la captura de pantalla de cómo realmente el mismo Barcelona Academy lo felicita. Creo que es una puerta enorme que se le ha abierto también al jugador, obviamente el jugador si es tan bueno en algún momento va a decidir entre España y Guatemala como lo han hecho muchísimos en este caso, Brahim Díaz, en este caso el mismo Ansu Fati, en este caso ya hablaron con la Minyamal y muchos casos obviamente sonados a nivel mundial que claramente son de jugadores top, pero en este caso si nuestro jugador ya un gran nivel, ojalá se quede con Guatemala. Por ahora esperemos que es lo que pueda aportar esta selección de Marvin Cabrera a Sub-20, que puede aportar ya que no está al horario y ahora creo que vamos a ver un fútbol totalmente más dinámico, pero sí, Joshua Sosa del FC Barcelona, Joshua Sosa, guatemalteco que juega en España vendrá para la selección nacional de Guatemala con Marvin Cabrera. Y como digo y repito, es una utilidad enorme y puerta grande que se le ha abierto no solo al jugador sino también a Guatemala para empezarse a mostrar, a foguear. Lo que un jugador extranjero te da es millones y millones de veces más grande que lo que te da un jugador de la Liga Nacional y no es ofensa, es realidad. Así que en este caso espero que no solo se abra la puerta del juego bonito, de una alternativa más, de darle la pelota, no, sino que se abra la alternativa de un jugador que pueda llevarte a Europa a jugar un par de partidos, que pueda hacer el enlace para incluso traer otros jugadores, que conozca la realidad de todo y que así pueda ayudar a esta selección a mejorar y poder conseguir el objetivo que es ir al otro mundial y por lo menos avanzar a octavos y quien quita tener una participación totalmente soñada como nos sucedió en Copa Oro. ¿Qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente nos vemos. Hasta la próxima.